Amén, creemos eso que cantamos, amén, amén, qué buen tiempo en la presencia de Dios ¿Por qué no levantas tus manos? Ayúdame a orar para empezar con el mensaje Señor te doy gracias por este tiempo y gracias por tu iglesia, esta familia Cada uno de los que hemos llegado acá Señor y venimos con una sola búsqueda Y eres tú Señor, venimos a buscarte, a conocerte, a escucharte Te pido que tu Espíritu Santo se mueva acá, Señor que me utilices para servir tu iglesia de la mejor manera En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén Chócala con alguien y puedes tomar tu lugar, que suene Eso profe, eso ¿Cómo están? ¿Todos bien? Cada vez este servicio se llena más, qué chido ¿no? Qué bueno, qué buena idea estar acá, qué chido que estás con nosotros Si vienes por primera vez, me presente, presente, me presento, estoy presente Me presento, mi nombre es Luis, soy parte del equipo de pastores acá Aquí está mi morrita, Carla, estamos para servirles Igual que todos los pastores acá, levanten las manos, tienes el pastor Pastora, pastora, pastora Somos un montón y faltan, hay un montón por ahí Estamos aquí para servirles Y bueno, como pueden ver allá en la entrada Ya estamos con la remodelación del baño de mujeres Está quedando muy chido, les va a encantar ¿verdad? Estamos diciendo que va a haber mil fotos, selfies ahí en el baño Acá, en el espejo Va a haber, hay que hacer un hashtag Baño la fuente, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Yo soy del nuevo, tú eres del viejo Ahí va, ahí va, va chido Tengan paciencia, está poquito ahí raro en la entrada al piso Pero ya va, próxima semana va a estar muy muy diferente Y sí, es todo Hoy vamos a estar hablando acerca de sabiduría Sabiduría de Dios Y yo es como Dios, escogiste al menos indicado para hablar de esto Dios Pero bueno, ahí va Mi esposa sí se rió Ve lo que dice Salmo 19, 1 al 4 Va a estar acá atrás, el equipo lo va a poner Y ve lo que dice Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios Dice, el firmamento despliega la destreza de sus manos Día tras día no cesan de hablar Noche tras noche no lo dan a conocer Hablan sin sonidos ni palabras Su voz jamás se oye Sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra Y sus palabras por todo el mundo La Biblia enseña que Dios ha desplegado Que Dios ha mostrado Que lo podemos ver en los cielos Acerca de su gloria El peso de su gloria La magnificencia de quien Él es En la creación Lo vemos en los atardeceres ¿A quién le gustan los atardeceres? El atardecer es algo hermoso Y en las montañas se ve de alguna manera Y en la playa de otra manera Pero sí podemos ver que nunca son exactamente igual Siempre son diferentes Es como que Dios está pintando digamos Muy románticamente Pero realmente la palabra dice ¿Verdad? Que los cielos cuentan de la gloria de Dios Hay una belleza que atrae ¿Verdad? Te cautiva, te invita Mi esposa y yo cuando vamos a Vallarta No sé si ustedes piensan tal vez igual que nosotros O sea bien piratas Pero pasando Compostela Ahí empiezan las curvas Y hay una casita al lado izquierdo Yendo para allá ¿Si lo han visto? Al lado izquierdo Hay varios que están así Y se ve una casita Y luego del otro lado está el cañón así O sea todo el barranco Pero se ve una vista tremenda ¿Alguien? No, no Mi esposa y yo queremos comprar esa casita Para irnos a ver el atardecer allá Se ve increíble Pero estos destellos ¿Verdad? De la gloria de Dios Que lo vemos en el cielo Pero también lo vemos en la naturaleza ¿No? En las cosas pequeñas En una hormiga Pero esta, esta, esta belleza que invita Habla de la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios con que Con la cual Él creó la tierra O sea la creación Todo lo que hay La naturaleza ¿Cómo es que tu cuerpo y mi cuerpo funcionan? ¿Verdad? No lo entendemos Algunos nos vale Pero otros que estudian esto Hay, hay cosas tan diminutas Tan importantes Tan pequeñas Que, que ya le encontraron Para qué sirve el apéndice ¿Ya? Bueno por ahí escuché ¿Ya? Y otros como Ah que me la quiten No importa ¿Ya? Pero, pero hay tanta sabiduría En todo lo que nos rodean Quienes somos Etcétera En nuestro Dios es grande Y su sabiduría es Inmensa De hecho la palabra Habla de la sabiduría Como, como algo Que es más precioso Que el oro Imagínate mañana Tal vez Bueno mañana no trabajamos ¿Verdad? Mañana es día De ir a la playa Este Pero Nos esforzamos tanto ¿Verdad? Por trabajar Para obtener un poco de oro Por dinero Pero la Biblia dice Ey espérate Así como te esfuerzas Para obtener oro Dinero Dice Dice Esfuérzate más aún Por obtener sabiduría Hay algo más precioso Y más preciado Que el oro Y luego las perlas Y lo que sea Y es la sabiduría De Dios De hecho Proverbios 9 Dice que es un banquete Que está preparado Al cual nos hace Una gran invitación Un banquete Dice que Adornaron la casa Y prepararon la mesa Y mataron a los animales Para Para la carne ¿Verdad? La comida Y mezclaron los vinos Y dice Vengan Están invitados A la mesa Es como un banquete Que Dios nos da A ti y a mí Que se antoja Vamos a la de tres Grítame que comiste Una, dos, tres Pozole todos Vámonos Pero se antoja Me acuerdo Pues pasamos Navidad Y todo esto ¿Verdad? Y ahí Me ha tocado ir a casas Donde Hay jamón Y pavo Y tamales Y ya huele El menudo Para el otro día En la mañana ¿Verdad? O sea Es una chulada ¿Verdad? Y se antoja Se antoja Como cuando los hombres Vamos a Home Depot Tenemos que ir Al lugar de las herramientas ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se hagan Aunque vayas Por un foco Una brocha Nomás Para pintar ahí Donde tu esposa Te ha dicho mil veces Que pintes Tenemos que ir A las herramientas ¿Verdad? A verlas Estás Porque tienes que ir Mira lo nuevo Que sacaron Estás viendo Y ya te vas Ustedes mujeres ¿Verdad? Es la razón Por la cual Ustedes necesitan Más zapatos Siempre ¿Verdad? No El de las diez Sí Amén Y las doce Las force ¿Sí o no? Y ustedes también ¿No necesitan Más zapatos Mujeres? Siempre son necesarios Más zapatos Pero se antoja Invita A este banquete Y está la invitación Tenemos que saber Que Dios Dios hace Esa invitación Ahora Dios No lo va a forzar Al ya Convertirte en cristiano Ya no eres Sabio al instante Ya tienes Toda sabiduría Pero si Dios Lo que hace Es que invita A un banquete Donde pone la mesa Y te dice Ven Come Recibe Aliméntate De esto Está la invitación Está la mesa Abierta Y está accesible Para todos Realmente Ahora no viene De la manera Que pensamos Los judíos Los judíos Esperaban Una revelación De un gran rey Que venía Con un ejército A matar A todos los romanos Que estaban Oprimiendo En ese tiempo Y querían ver Este ejército Fuerza y fuerte Y que sea Fuera la revelación Y por el otro lado Los griegos Estaban esperando Alguien demasiado O bueno Estaban tratando De encontrar esto En la sabiduría Y en Perdón En los conocimientos Sin lo académico Y todo este tema Entonces cuando Los judíos Y los griegos Escuchan Acerca De la cruz Y que la razón Por la cual La sabiduría Viene a nosotros Es por medio De la cruz El mensaje De la cruz Y Jesucristo Mismo Para ellos Es una locura Ves Podemos estar Estudiando Todo lo que hay En este mundo Cualquier tipo De estudios Y ideologías Filosofías Etcétera Pero jamás Podemos llegar Al conocimiento De la sabiduría De Dios Si no es A través De la cruz De Cristo Jesús A través De el mensaje De la cruz De Jesús Viene por medio De Él Y Proverbios 9.4 Más adelante Dice Entren conmigo Clama a los ingenuos Y a quienes les falta Buen juicio Les dice Vengan Disfruten De mi comida Alguien dice Amén Y beban El vino Que he mezclado Verdad El borrachito Amén Dejen atrás Sus caminos De ingenuidad Y empiecen A vivir Aprendan A usar El buen Juicio Hay una frase Que leí Me encantó Dice Los sabios Tienen problemas Pero los necios Tienen patrones Los sabios Tienen problemas Todos nos llegan Problemas Pero los necios Tienen patrones Canen lo mismo Una y otra Y otra vez Como necesitamos Sabiduría Amén En Santiago 3.17 Habla acerca De como se ve La sabiduría Hacia nosotros Como esta sabiduría De Dios Cuando viene Como la podemos Ver o percibir Dice Sin embargo La sabiduría Que proviene Del cielo Es ante todo Pura Y también Que ama La paz Siempre es Amable Y dispuesta A ceder Ante los demás Porque a veces Pensamos que la sabiduría Es este gran Conocimiento Y de repente Nos infla Demasiado Pero dice Es pura Y también ama La paz Siempre es amable Y dispuesta A ceder Ante los demás Está llena De compasión Y del fruto De buenas Que No muestra Favoritismo Y siempre Es Sincera Es pura Y ama La paz Y me acuerdo De esta historia En Daniel Donde Daniel Sadrach Mesach Y Abednego Estos cuatro jóvenes Fueron traídos De lo que es Israel A Babilonia Y los escogieron Entre muchos otros jóvenes Para servir al rey Ahora Para que esto sucediera Tenían que entrenarlos En toda la sabiduría Y todos los conocimientos De Babilonia Y no nomás los entrenaban Les enseñaban los idiomas Etcétera Pero también les daban Alimento especial Que venía de la mesa Del rey Ahora estos jóvenes judíos Se levantan Y dicen Ok Pero no vamos a comer De esa comida Y se frenan De comer La comida Que el rey Les estaba dando Que eso significaba Mátenlos O sea Como te atreves A negarle La comida al rey Y ven el verso 10 De Daniel 1 Lo que dice Pero le respondió Y este es hablando Quien los cuidaba A ellos Quien estaba a cargo De ellos Tengo miedo De mi señor El rey Quien ordenó Que ustedes Comieran estos alimentos Y bebieran este vino Si se vuelven pálidos Y delgados En comparación Con otros Con los otros jóvenes De su edad Temo que el rey Mandará a decapitarme Entonces Lo que vemos En esta historia Es que estos jóvenes Deciden no comer Deciden Dice la Biblia Que deciden no Contaminarse Con los alimentos Del rey Y ceder a este derecho Digamos que tenía Y lo cual parece Que ellos pierden Este El encargado Dice ¿Sabes qué? Si bajan de peso Si se ven pálidos ¿Verdad? Si no Se ve que comen Me van a matar Y este Y los jóvenes Se aferna Decir No, no vamos A contaminarnos Con esto Y lo que sucede Es que En vez de perder Terminan ganando Y terminan ganando Una sabiduría excepcional Que Dios les da Es porque el mundo dice Aferrate Gana ¿Verdad? Aprovecha Lo más que puedas Pero cuando conocemos Esto La sabiduría Está bien Si tú y yo Cedemos Y perdemos A nuestro lugar Nuestra posición Porque entendemos Que la sabiduría De Dios Obra de muchas maneras Que el mundo No conoce Y les dio Sabiduría A Dios Y aptitudes Excepcionales Que superaron A cualquier otro De los jóvenes Cuando ellos Parecía Que perdían Ellos terminaron Ganando Hace Hace unos meses Estábamos Saliendo De casa Y llegamos Un alto De esos De uno Y uno ¿Quién es experto En los altos De uno Y uno Y tienes que llegar Y hacer tu alto Tres segundos ¿Verdad? Con el carro Frenado ¿Verdad? Y después Dar Y bueno Etcétera Pero llegamos Dos ¿Verdad? Éramos nomás Dos Estaba mi esposa Yo y los niños En el carro Y vino otra camioneta Al otro lado Y como que Como que nos vemos ¿Verdad? Y nadie se frena Y nunca se frena Y nadie ¿Verdad? Como que nos frenamos Poquito Pero cada uno Pensó que tenía El derecho De avanzar Obviamente Yo lo tenía ¿Verdad? Entonces le doy Y casi chocamos Y frenamos Y ¡ah! Etcétera Entonces yo le digo Yo le hago así Como Dios te bendiga No, no es cierto Yo me enojo ¿Verdad? Me enojo Y se me empareja Y dije No, vato No, no sabes Con quién te metes No, mi esposa Se asusta No, Luis Nos van a matar Nos van a sacar Una pistola Y yo no Espérate mujer Ahorita va a ver Y no Y baja el vidrio Y me empieza a decir Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y yo pues Tonto Ay, no Que tú Y empezamos a discutir Yo le daba Y él le daba Y casi nos aventábamos El carro Y mi esposa Así como Que pena Cállate No, y los niños Así medio asustados Y yo Yo estaba enojado Y él también Y de la nada La esposa de él Dice ¿Sabes qué? Discúlpanos Fue nuestro error Que tengas buen día Discúlpanos Y yo me quedé Me quedé como Ah, este Yo también los quiero mucho Nos vemos No, me cambió todo Me cayeron re bien O sea, fue tan sabia Esa mujer Que, hey Este, ¿sabes qué? Discúlpanos Vio el problema Estos dos necios Brutos Peleándose Y tú sabes Que es nuestro error Discúlpanos Que tengan buen día Que les vaya Y le dije a Carla Oye, no sé Los quiero mucho O sea Me cayeron re bien Yo le dije No, pues Pues es cierto Ah, está todo bien Bye, nos vemos Vamos por un café después Ah, no sé, no sé Algo pasó Pero, pero me cayeron Súper bien Y ves que el mundo Dice compite El mundo dice Gana, acapara Consigue Aplasta al de al lado Pero la sabiduría De Dios dice Yo te sostengo Yo te exaltaré A su debido tiempo Vamos Yo te protegeré Tú eres valioso Para mí Tú eres mío Eso dice La sabiduría de Dios Por lo tanto Tú y yo podemos ceder Y amar la paz Y decir Señor Vamos Yo soy valioso en ti Puedes decir amén A eso Proverbios 15 1 dice La respuesta amable Calma la ira Yo me muerdo La lengua La respuesta amable Calma la ira Pero dice Pero la agresiva Provoca el enojo Proverbios 16 32 Dice Mejor es ser paciente Que poderoso Más vale tener control Propio Que conquistar Una ciudad Oh como necesitamos Sabiduría Amén Dice la Biblia Que la sabiduría De Dios Es también amable Y dispuesta A ceder Dispuesta A ceder Ahora también Habla la palabra De que la sabiduría De Dios Es depositado Reposa O es revelada En lo vil y Menospreciado El mundo Quiere ver a los Estudiosos A los poderosos A los inteligentes A los que tienen dinero A los que conocen Y pensar que ahí Está depositado El conocimiento Y la sabiduría De Dios Pero Dios Dice No, no, no Así no es Yo lo deposito En los vil Y menospreciado Tal es el caso De tantas De todos los personajes De la Biblia Tú puedes ver A los pastores Aquí Cómo se suben Y parece que No hombre Ellos tienen la vida Resuelta Mira Y ellos saben Ellos pueden Lo que Dios Ha hecho en sus vidas No, 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 no Si supieran Nuestras historias De dos No seas uno Uno Estamos bien piratas Otros con complejos ¿Verdad? Unos en anexos Estuvieron Y otros Deberían de haber Ya muertos O sea De verdad ¿De dónde Dios Nos ha sacado? Ah No, no De veras Pero ahí es donde Dios deposita En la sencillez De un niño En una hormiguita Trabajando En eso Dios Deposita su Sabiduría Primera de Corintios 1, 27 y 28 Dice En cambio Dios eligió Lo que el mundo Considera ridículo Para avergonzar A los que se creen Sabios Y escogió Las cosas Que no tienen poder Para avergonzar A los poderosos Dios escogió Lo despreciado Por el mundo Lo que se considera Como nada Y lo utilizó Y lo usó Para convertir En nada Lo que el mundo Considera Importante El humano Por más Sepa Y más haya vivido Y experiencias Y estudios Y yo sé Yo he estado Yo conozco A mí me entrenaron En esto No va a hallar La puerta Para Dios En ese camino No la va a hallar O sea No llega uno Por ahí La puerta Es Jesús Y el mensaje De la cruz En el cual Todos doblegamos Rodilla Y nos rendimos Entonces empezamos A entender Para qué existimos Y qué es el plan De Dios Y cómo es que Dios Obra en lo vil En lo menospreciado En los frágiles En los débiles Estás conmigo Entonces próxima vez Que te sientas Débil Próxima vez Que te sientas Hecho menos Débil Frágil Fortalécete En Cristo Jesús Escóndete En Cristo Jesús Entonces Él revela Su sabiduría Hicieron un experimento Con una Violinista Muy famoso Él se llama Joseph Bell Y en el metro De la ciudad De Washington D.C. La capital De Estados Unidos Pues él Él se puso A tocar Ahora Él es un concertista O sea Él es De lo mejor De lo mejor Y tiene un Violín Estradi ¿Cómo? ¿Sí saben? Ay sí Saben machín Estradivarios Varios Estradivarios De un millón De dólares Entonces llega Al metro Y tú ves Que pone Su estuche En el piso Y lo abre Y lo pone Así abierto Y saca Para que la gente Llegue Y le aviente Moneditas Empieza a tocar Ahora no va a tocar La cucaracha O sea Tú sabes Va a tocar Algo bien Y suena ¿Verdad? Y está una cámara Ahí viendo Todo eso Y está sonando Y suena muy chido Etcétera Nadie lo pela Nadie se da cuenta Quién es Un vato Ahí te va Una moneda Un dólar Pasa tiempo Y él toca Y él sudando Y tocando Y tocando Nadie le hace caso Hasta que al final Una señora Se para Y lo mira Y le dice Yo te vi en el concierto De quién sabe dónde Y le dice Ah sí Buen trabajo Eres increíble Y bueno Se acaba Pero algo sucede En el ser humano Que cuando no Conoce su valor Cuando se siente Despreciado Es lastimado Se hiere y se apaga Lo vemos por todos lados Se apaga Pero o se apaga Y es lastimado O de esa herida Sale un enojo Que dice Voy a mostrarles Quién soy Voy a demostrar Voy a pelear Para que vean De qué soy capaz Y para que vean Mi valor Pero leí una frase También me encantó Dice La inhabilidad De alguien De ver tu valor No hace que Este disminuya Y nuestro valor Escucha tú Y lo encontramos En Cristo Jesús Y vemos Porque encontramos Y conocemos El valor De quienes somos En buenas O en malas Que no cambia Y fue pagado Por la sangre De Cristo Jesús Vamos tú y yo Podemos ceder Ante cualquier otro Tú y yo podemos No tenemos que demostrar Y pelear Es que yo soy Es que si vieran Vamos tú y yo Cedemos Porque estamos Completos en Jesús Estamos completos En Jesús Necesitamos sabiduría Amén La sabiduría De Dios También se ve Como compasión Y buenas acciones Compasión Y buenas acciones En la historia De José El soñador Estaba en la prisión ¿Verdad? Dios Lo saca Hace que salga De la prisión Él interpreta Los sueños Del faraón El faraón Se sorprende Con toda su gente Y dicen Podremos encontrar Alguien En todo Egipto Que posea Tal sabiduría Tan lleno Del espíritu De Dios Y no pues Nadie Vamos a ponerlo Y Dios Le da una sabiduría Excepcional Que decide Hacer Que toda la nación Empiecen A juntar Grano De las cosechas Traían un porcentaje Para almacenarlo Porque vendrían Siete años Donde no habría Nada de comida Ahora al final Al final de la historia De José Tú puedes leer Los versos Donde Donde él dice Le dice a sus hermanos Ya que se reveló A sus hermanos Etcétera Les dice No se preocupen Por haberme vendido Les dice Dios me mandó aquí Para salvar La vida de muchos Y José Se da cuenta Que la razón Por la cual Él Digamos Existe O está En esa posición No es Para ser El segundo Al mando En todo Egipto Y porque es sabio Etcétera No Él se da cuenta Que él existe Ahí para salvar La vida de muchos Mucho más adelante Pablo en su viaje A Roma Está por naufragar Y están Con una tormenta Horrible en el barco Pero él les dice No teman A todos los que iban En el barco Dios nos ha concedido Vivir Nadie se va a perder Pero el barco Se va a perder Y en esta ocasión En vez de acaparar El grano Tienen al agua El grano que traían ¿Para qué? Para salvarle La vida A todos ¿Ves? Qué hermoso Y qué atractivo Es cuando alguien Simplemente da Por dar Y porque la otra Persona le vaya bien ¿Has conocido Esas personas? ¿Cómo le puedes pagar Pero te dan Y te bendicen Y siembran Y dan O a otras personas Que jamás Conocieron Y simplemente Los bendicen Eso es atractivo Cuando simplemente Esta sabiduría Nos mueve A bendecir A otros Solo por bendecir La sabiduría Se ve como compasión Que va por encima De ofensas Y favoritismo Solamente necesita Hacer el bien Hace unos días Fuimos Con Con mi familia Con unos amigos Nos invitaron A Vallarta A pasar unos días En un hotel Y ellos pagaron Todo Y ya mayores Yo los conocí A mi esposa Apenas Y los conoció Y no conocían Mis hijos Entonces fuimos Todos Y bien chido Y la alberca Y todo esto Pero Me llamó la atención Que estábamos Platicando La esposa Carly y yo Traduciendo Y mis hijos En la alberca Pero el señor Se mete a la alberca Con los niños Y él no habla español Y mis hijos No hablan inglés Pero este señor Jugando con ellos Haciéndose señas Y cuidando A mis hijos Yo dije Wow O sea ¿Por qué? ¿Quién hace eso? Pero no nomás eso Sino O sea Nos invitan Nos pagan Nos bendicen Tanto Y es como Wow Dios Gracias O sea Pero que Algo han de querer O sea Algo han de querer Y luego en la noche ¿Verdad? Va a nuestro cuarto Y ya Buenas noches Todo bien ¿Qué les falta? Etcétera Y agarra a mis hijos Y les da un beso De buenas noches Como un abuelito Y dije ¿Por qué? ¿Quién hace eso? Y te das cuenta O sea Carly y yo Algo quieren O sea ¿Qué quieren? ¿Verdad? Porque estamos tan ariscos Y aquí alguien te da Porque están esperando ¿Verdad? Que reacciones Que respondas Y si no lo haces Es porque Algo Es conmigo Pero que hermoso Es cuando alguien da Por quererte bendecir Y que te vaya bien Eso es lo que hace La sabiduría de Dios En nosotros Es pura Es pacífica Cede Rinde Siembra En el verso adelante Santiago 3 18 Habla De que Estas buenas acciones Eran cosecharás Perdón Lo estoy parafraseando ¿Cómo necesitamos sabiduría? Amén Si me puede ayudar Oscar Porfas La sabiduría La podemos entender Conocer como el conocimiento Apropiado Para cada situación El conocimiento Apropiado Y efectivo Para cada situación Que tú y yo Enfrentamos Segunda de Samuel 5 17 Está David Y toman la ciudad De David Pero viene el enemigo Y los quiere atacar Ahora David consulta a Dios Y dice Señor Voy tras de ellos Si o no Me los vas a entregar Si o no Es todo un ejército Y Dios le responde a David Si ve Te los voy a entregar David sale con su ejército Los corretean Pelean Y David regresa A la fortaleza Diciendo El Señor Irrumpió Con una inundación Y nos dio una victoria Increíble Después regresan Celebran Están tranquilos Un rato Ven que vienen Otra vez Se reagrupa el enemigo Vuelve a ellos Atacarlos Y David otra vez Va con el Señor Y dice Señor Voy tras de ellos Me los vas a entregar El Señor le responde No, espera Rodealos No vayas de frente Y vete por donde están Los álamos Y escóndete allí En silencio Y cuando escuches El sonido Como que alguien Marcha Sobre las copas De los árboles Entonces Atácalos Porque te los voy a entregar Y tú lo piensas Es una locura Como Dios Que qué Sí Que alguien Marcha Sobre las copas De los árboles Por qué Qué tiene que ver Con esto Pero David Atiende A lo que Dios Le dijo Y Dios Les da la victoria Una vez más Quiero decirte Dios Tiene sabiduría Para cada situación Cada situación Gente llega y dice No pero es que En la Biblia No encontró nada Acerca de negocios Acerca de mis hijos Muy poquito Acerca de esto Escucha Si tú y yo Ponemos atención Si tú y yo Nos quedamos En Meditando Escucha Dios va a darte Sabiduría Para cualquier situación Tú crees que Algo de la vida Se le escapa A Dios Tú crees que La palabra No es relevante Para la vida Hoy en día Si su palabra Es eterna Hay sabiduría Para que salgas Más que vencedor De cualquier cosa Para el conflicto Para manejar El conflicto A veces huimos Del conflicto Pero Dios Nos da sabiduría Para manejarlo Sanamente Y llegar a acuerdos Arreglar cosas Porque hay maneras De manejar conflicto Que no está bien Como cuando te pasas El alto Y casi chocas Te peleas Con otra persona Pues no Pero hay sabiduría Para manejar Cualquier cosa Que estés enfrentando Para qué hacer En tu matrimonio Si estás batallando Qué hacer Con tu Qué hacer En tu negocio Qué hacer Con ese trabajador Que te vuelve loco Qué hacer Con tu familia En los casos Que suceden Recordemos Que no tenemos La palabra De Dios Para cortar Orejas Dice la palabra Que es una espada Y podemos decir Es que Dios dice Que tú tienes Que someterte Porque yo Lo único que hacemos Es que los ponemos Sordos Y no quiero saber Nada más Es la Biblia Esa que me hablas Tengo la palabra Para edificar Para levantar Para bendecir Para vernos En la palabra Y ver tal cual somos Porque es un espejo Porque nos revela Nuestras intenciones Nos revelan Los motivos Quienes son Lo más profundo De quien es No podemos escapar Oh como necesitamos Sabiduría Amén Pues El banquete Está puesto La mesa Está servida Y la invitación Es vengan Los que tengan Hambre Vengan Coman Como llegamos Ahí Pues todo Inicia con nuestra Postura Hacia Dios O le vamos a decir No yo sé Ya he pasado Por aquí O mis papás Pasaron por aquí Nosotros le hacemos Así O vamos a decir Señor Como le hago Número uno Tres cosas Sencillo Número uno No dependas De ti Tal vez tienes Muy poco En esta vida Y estás aprendiendo O tal vez ya tienes Mucho en esta vida Y has aprendido Mucho Que bien Pero aún ahí La Biblia dice No dependas De ti Proverbios 3, 5 y 6 Dice Confía en el Señor Con todo Tú No dependas De tu propio Entendimiento Busca su voluntad En todo ¿En qué? En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cual camino Tomar Número dos El temor del Señor Proverbios 1, 7 Dice El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza El temor Del Señor Ahora no es Tenerle miedo A Dios Vivir Atemorizados De que nos caiga Un rayo Y nos mate Y nos Nos haga Consecuencias O nos castigue Gente vive Tanto miedo Al castigo De Dios Hay un amor Tan grande Que puedes conocer Que te libra Del miedo Al castigo No es vivir No es vivir Atemorizado Pero yo creo Es vivir En reverencia Con cuidado Yo creo Que es vivir Atento Consciente De que vives En Dios Y Dios En ti Que no se va Que está contigo Consciente De que El Dios Que te ama El Dios Que te ha salvado Vive en ti Y tú puedes venir Señor Que hago En esta situación Que quieres hacer Que muestras A donde nos dirigimos Me encanta una enseñanza Pastor Jesse La da Acerca de De vivir Descalzos Porque ir descalzos Bueno hace referencia A Moisés Cuando estaba En el desierto Y ve la zarza Ardiendo Y escucha La voz de Dios Que le dice Quítate las sandalias Porque el lugar Donde estás Es santo Y que haces Cuando traes Andas descalzo En el desierto Que haces Uno anda con cuidado Hizo una enseñanza Vivir atentos Conscientes Despacio Con cuidado De que estamos Con Dios Y Él con nosotros Y número tres Para terminar La palabra de Dios El martes También me tocó Compartir Y como necesitamos Su palabra La Biblia Un hombre dijo Una vez Dios no va a usar Algo que no hayas Leído Ya En Romanos Dice Como irán Si nadie Les predica Y por algo Dios nos dejó La Biblia Que bueno Venimos acá Recibimos palabra Y nos llena Y Dios gracias Y Dios te habla Pero que de lunes Martes, miércoles, jueves O sea Por eso Dios te dio La Biblia Quiere revelarse A ti Quiere que lo conozcas Hay tanta sabiduría Y dirección Dios se da a conocer La palabra apunta A Jesucristo Y Dios te da revelación Y entendimiento Y puedes Puedes recibir consuelo Y paz Y dirección Y conocer el carácter De Dios Y conocer el amor De Dios Y cómo es que Dios Obra Cómo es su carácter Porque conoces Su palabra Si tú no sabes De esto Quiero animarte Ven con los pastores Ven y podemos ayudarte A conseguir una Biblia Tal vez descargarla En tu teléfono Decirte Dónde empezar a leer Darte una Una versión fácil De entender Si no entiendes algo Por favor Ven para eso estamos Pero quiero animarte A buscar En la palabra Sabiduría Amén Te quiero invitar Porque no te pones De pie Para cerrar Am ¿Por qué no cierras Tus ojos? Tal vez hay alguna Situación En la cual Tú reconoces Sabes que yo necesito Sabiduría Y tal vez te has Fiado de ti Has dicho a mí ¿Quién me va a enseñar? Yo ya sé Y has confiado En ti Quiero hacerte La invitación Que Dios da Está la mesa Servida Conoce De Dios Conoce Su corazón Conoce Su voluntad Siempre es buena Es perfecta Es agradable Entonces Y si tú Estás aquí ¿Por qué no levantas Tus manos? Mientras oramos Señor Venimos hoy A ti Padre Y pedimos Que nos des Tu sabiduría Que reveles Sabiduría Para cualquier Cuestión Que Alguien esté Viviendo acá Que nos des Sabiduría Señor Para relaciones Sabiduría Para negocios Sabiduría Para la familia Señor Sabiduría Para el día a día Para el conflicto Sabiduría Señor Para las heridas Para los golpes De la vida Para lo inesperado Señor Sabiduría Señor Pido que Nos reveles Que nos des Gracia Y favor Señor Y Padre Nos atraigas A ti Dios Y Padre Que todos juntos Con un mismo corazón Vengamos a ti Siempre Señor A buscar tu rostro Señor En el nombre de Jesús Porque no adoramos a Dios